¡Arriba! Esto se puso caliente pa' todo televidente Que ríe, salta y aplaude con nuestro buen programa Aquí seguimos cantando, corazones abrigando Y a toda Guate llegando con nuestra televisión Porque seguimos de fiesta juntos hasta que amanezca Todos gritando, en la mira con cariño como hermanos celebrando Uniendo todas las manos como buenos paisanos Poniendo el corazón, construyendo juntos con amor nuestra nación En la mira con cariño Diecinueve años, grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente ¡Eso! Queridas familias guatemaltecas Sean ustedes bienvenidos a este super programón de En la mira con cariño Hoy presentado desde nuestras oficinas centrales Y acompañados de nuestro pabellón nacional Y de nuestra bandera de En la mira con cariño ¿Pero por qué es especial este programa? Porque hoy en la mira con cariño Estamos cumpliendo nuestros diecinueve añotes al aire En la televisión guatemalteca Y lo estamos celebrando de una manera diferente Porque gracias a nuestros grandes amigos de la Fundación Esperanza de Vida Y también gracias a la familia de Guateburger Nos fuimos a Jocotán en Chiquimula Para realizar grandes misiones de amor En beneficio de la gente más necesitada de ese municipio Hasta allá también queremos agradecer A toda la linda gente que nos acompañó Durante la celebración del Día de las Madres Y también la celebración de nuestros diecinueve años En esta bendita tierra Chiquimulteca No es así Javier, bienvenido Gracias Diego Muchísimas gracias a todos nuestros hermanos teleidentes Que se unen a esta celebración De En la mira con cariño Porque estamos cumpliendo diecinueve años al aire Por supuesto a la bendición de Dios Y a todo su apoyo Vamos a seguir y continuar por muchos Pero muchos años más Y queremos enviarle un saludo muy especial A nuestro hermano Renato Pares Que por cuestiones de salud No nos ha acompañado en estos programas Renato esperamos que te mejores muy pronto Porque ya te queremos de regreso Acá en la oficina Y a usted amigo televidente Lo dejamos con esta super edición especial De En la mira con cariño Hoy gracias a la fundación de Esperanza de Vida Y Guateburger Sean todos ustedes Bienvenidos Cuando voy por la calle caminando Me encuentro a varios amigos Pero la gente piensa que es a ellos A los que los estoy saludando Pero mejor acompáñenme Y lesen cuenta por qué se los digo ¿Cómo chicas vos? ¿Cómo has estado? Tanto tiempo sin verte vos Paseando por acá vos ¿Y qué tal la familia? Bien Tranquilo Ah que bueno vos ¿Qué onda vos? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado vos? Sí bien vos ¿Qué onda viendo por aquí? Aquí viendo la gente ¿Cómo has estado vos? Así paseando Qué buena onda ¿Qué onda vos? ¿Cómo has estado? ¡Puchicas mano! ¡Hala! Qué alegre volver a verte aquí vos Igual vos ¡Hala! ¡Puchicas! ¡Qué calor el que hay vos! ¡Qué calor vos! ¡Puchicas! ¡Está caliente aquí vos! ¡Dios hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Aquí viene vos Así ¿Y qué tal la familia vos? Ahí viene la familia vos Así Qué bueno vos Qué me adhiero ¡Puchicas! ¡Qué bonita su gorra usted! ¡Qué bonita esa gorra que tiene usted! ¡Puchicas mano! Quiero ver ¡Hala! ¡Mírese! ¿Qué tal vos? Buenas tardes ¿Cómo estás? ¡Puchicas! ¡Qué bonita está tu nena vos! ¡Qué bonita está vos! ¡Ya está grande vos! ¡Ya está grande! ¿Qué tal? ¿Cómo está? De compras no Sí Se vino a comprar su verdura Para sus tamales Y todo de mañana ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¡Puchicas! ¡Qué zapatones usted! ¡Qué alegre usted! ¡Qué bonito es usted! ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado usted? ¡Tanto tiempo sin verlo! ¡Sí hombre! ¡Mire pues! ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¡Puchicas! ¡Qué bonito sombrero que tiene usted! ¡Fíjese que ahorita lo acabo de comprarse! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué tal! ¿Cómo ha estado? ¡Puchicas! ¡Hombre! ¿Cómo ha estado usted? ¡Qué bonito! ¡Ve! Un saludito a mí ¡Es una broma! ¡Panamera con cariño! ¡Panamera con cariño! Yo me vine a estas lindas calles a pedirle besitos a las personas, pero no me los querían dar. Acompáñenme mejor y desencuentran qué fue lo que sucedió. Regalme un besito, regal me un besito. Regalme un besito. ¿Uno chiquitito, hombre, aquí? ¿Uno así, una chiquitita, vas a quedar? No, no, no. ¿Por qué? Solo una chiquitita, hombre, vení. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Un besito? Solo un besito quiero aquí. No, pero ¿para qué? Sí, regálame uno. Vení, un besito. ¿Sí? Solo uno. Solo uno, hombre. No seas mala. Venga, venga. Dame un besito. Dame un besito, una chiquitita. ¿Sí? Una chiquitita. Dame un besito. Uno chiquito. Sí. Solo uno así, de toponcito, venga. Sí, hombre. Solo uno. No seas malo, hombre. No seas malo, hombre. Solo uno, hombre. Venga, venga. Así, miren. Así, ven. Sí. Dame un besito. Sí, dame una chiquitita, hombre. ¿Aquí me va? ¿Aquí me va? Sí. Dame un besito. Por favor. Vení, hombre. Regálame un besito. Sí, me va a parecer una chiquitita, hombre. ¿Aquí ve? ¿Qué? Vení, hombre. Regálame un besito. ¿Ah? Sí, regálame un besito. Sí, hombre. Sí, hombre. ¿Aquí ve? ¿Aquí ve? ¿Aquí ve? ¿Aquí ve? ¿Aquí ve? ¿Aquí ve? Regálame una chiquita. Es una broma. Mira, con cariño. En la mira con cariño, seguimos celebrando el mes de las madres. Y en Jocotán, gracias a Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer. La Mega Paca, donde pagas menos, compras más. Celco y Gama Color, la mejor en todo. La gran familia de pastelerías holandesa. La empresa líder en seguridad privada, Grupo Escorpión. La Fundación Esperanza de Vida. Y el sabor incomparable de Watteburger, tiramos la casa por la ventana en una gigantesca y masiva actividad social en la que se hicieron presentes miles de jocotecos para conmemorar este importante acontecimiento. Y con gritos, saltos, aplausos, risas y carcajadas, disfrutamos de una noche llena de estrellas y artistas de talla internacional. Como la participación del grande de grandes, Vicente Fernández. La singular paquita la del barrio. Y el sensacional show de los Tigres del Norte. Quienes fueron llevados gracias al talento inigualable del imitador Gerber Navarro. Y quienes dieron paso a las infaltables payasadas de nuestro chistosísimo payaso Chaka Chaka. Y al peculiar y simpático Cantinflas Chapin. Quienes fueron los encargados de repartir a diestra y siniestra. Todos y cada uno de los infinitos premios y regalos especiales llevados para esta actividad. Cabe mencionar que durante esta presentación. Nuestros grandes amigos. El alcalde de Jocotán, Fernando Carrera. Y la señora Carmen Juárez de la familia Watteburger. Compartieron mensajes de cariño, hermandad y amor para todas las madres presentes. Felicitándolas por ese día tan especial. Y a la vez exhortándolas a seguir adelante en su inigualable labor al cuidado de sus hijos. Y a su formación espiritual en un hogar feliz y lleno de amor junto a toda su familia. Gracias Jocotán por siempre recibirnos de una manera espectacular. Y por sumarse a los grandes proyectos que muy pronto se llevarán a cabo en su municipio. Con el único propósito de poner en alto el nombre de su bello y caluroso pueblo. Y el de todo nuestro querido país. ¡Felicitaciones! Y me vine de paseo a este bello municipio. Pero de lo cansado que andaba, andaba buscando donde me quedaba dormido. Acompáñenme a ver las reacciones de estas personas cuando me quedaba dormido encima de ellos. ¿Aquí me va a quedar? ¡Gracias! ¡Sentate aquí! No me voy a votar, abrace mi hombre. Lo voten, lo voten, lo voten, lo voten. ¿Dónde? El patio. Vamos. Puta, qué sueño tengo. Pues aquí donde hay un hotel, tengo un gran sueño. ¿Dónde hay un hotel aquí? Adiós, adiós, gracias por todo. Me voy. Gracias. Toma un ratito. En la mira con cariño nos sentimos felices, contentos, emocionados y privilegiados de poder sumar en nuestra gran familia a una empresa 100% guatemalteca. Ejemplo de trabajo, esfuerzo, sacrificio y prosperidad que con una visión positiva también cree que Guatemala se construye con amor. Hablamos de nuestros grandes amigos de Guateburger, quienes en tan poco tiempo han mostrado un importante crecimiento empresarial, posicionándose en el paladar de niños y adultos quienes a diario se deleitan con su incomparable sabor. Y es que Guateburger en menos de un año ha logrado aperturar más de 100 restaurantes y con una proyección a corto plazo de 300 restaurantes, con lo que contribuyen al desarrollo integral de nuestro país a través de la generación de fuentes de trabajo que beneficiará a miles de familias guatemaltecas. Pero eso no es nada, ya que Guateburger quiere llegar a todos los rincones de nuestra querida Guatemala y para ello pone a su disposición las franquicias Guateburger. Así que si le interesa tener su propio restaurante, solo debe comunicarse al correo electrónico que aparece en pantalla para que le den más información de cómo adquirir una de estas franquicias. invierta en su propio negocio y lleve también el incomparable sabor de estas exquisitas hamburguesas a todos nuestros queridos paisanos. En la mira con cariño y Guateburger, llevando a nuestros amados pueblos nuestro buen humor y su gran sabor, porque lo nuestro es mejor. Hola señor, ¿cómo está? ¿Me podría indicar dónde queda este lugar hermoso de las aguas termales? ¿No sabe? Las aguas termales no sabe dónde queda. ¿Cuál? Las aguas termales. Yo no conozco, yo soy turista aquí. Aguas termales. Sí, yo acabo de ir de Estados Unidos, mírenme mi pelo que lindo. Las aguas termales. El brasiler, brasilar, ¿cómo se llama? Esa es, ya. ¿Dónde queda mi amor? Aquí, aquí por abajo. ¿Dónde? ¿Por qué nos vamos y nos bañamos juntos? Fíjate que no. ¿No se quiere bañar conmigo? Sí mi amor, dime que sí. Qué bonitos tus bigotes. Vamos. No. Bañamos juntos, vamos. No, no. Vamos, vamos, vamos. Sí, nos bañamos en las aguas termales. Vamos, vamos. Sí mi amor, sí. ¡Ay, mi mano, mi mano! ¿Dónde mi amor? Señáñame, señáñame. Camotán. ¿Dónde? Ese mototaxi lo puede llevar allá. Si quieres nos bañamos juntos. No, no, yo no. Bien, bañamos. Bien, bien. Yo estoy trabajando. Bien, por favor, nos bañamos, acompáñame. Bien, bien, por favor. No importa, yo estoy trabajando. No importa, yo... No me da ni me lastimas, me lastimas, por favor. Pero yo sé que a usted de aquí se le mira sus ojos de hombre y sus brazos, su cuerpo. Ustedes solamente quisiera saber y para bañar, de repente nos bañamos juntos. ¿Qué dice? ¿Dónde queda? Bien, mi amor. Bien, abrázame, por favor. Bien, bien. Bien. Por favor. Por favor. ¿Me podría acompañar? ¿Dónde queda? Sí. Ande deprisa. Nos bañamos, yo le pago la entrada, se lo juro, se lo juro. Yo le pago la entrada, mi amor. ¿Vamos? Por aquí queda bien. Pero vamos. Vamos, vamos. Bien, 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 mi amor, bien, vamos. Vamos, sí, nos vamos, bien, bien. Yo te acompaño, yo te pago la entrada y nos bañamos juntos, de nuevo, si quieres. Vamos. ¿Por qué no sabes qué? Regale a mí una soncita a la cámara de la mira con cariño, que está ahí. La familia de Inglamira con cariño fuimos invitados por nuestros grandes amigos de Guateburger y la Fundación Esperanza de Vida a ser partícipes de un proyecto nuevo en el que se pretende desarrollar un plan de trabajo que permita frenar la desnutrición en Jocotán y que durante un proceso que involucra a la iniciativa privada, medios de comunicación, la población guatemalteca y otras instituciones, podamos todos juntos demostrar que en Guatemala sí podemos hacer las cosas como se deben y lo más importante, extenderle la mano a quienes más lo necesiten, pues la desnutrición en Jocotán, como en muchos otros lugares de Guatemala, no ha disminuido en muchos años en los que se ha tratado de trabajar, por lo que este proyecto será de mucho beneficio y bendición para toda esta región. Fue por esa razón que Inglamira con cariño, junto al gobernador de Chiquimula, Luis Molina, el señor alcalde de Jocotán, Fernando Carrera y toda la familia de Guateburger, salimos en una travesía hacia las montañas más lejanas de este municipio para llevar a cabo una misión de rescates extremos organizada y planificada por la Fundación Esperanza de Vida, en la cual ubicamos a cinco niños en estado crítico de desnutrición y malformación, quienes con la ayuda de Dios, logramos rescatar de la triste situación en la que viven junto a sus familias y a quienes con atenciones médicas especializadas, los trasladamos para ser internados en el único hospital a nivel centroamericano especializado en recuperación nutricional, ubicado en la Fundación Esperanza de Vida, donde darán inicio a su tratamiento de rehabilitación con cuidados especiales que poco a poco les devolverá los niveles de crecimiento necesarios para su recuperación. Vale mencionar que con este rescate dimos inicio a este importante proyecto en nuestro país, buscando hacer realidad el sueño de darle una vida digna y saludable a todos estos pequeños angelitos que necesitan la oportunidad de salir adelante. Este solo es el inicio y más adelante seguiremos llevando a cabo estas misiones, a la vez que informaremos de cómo usted también puede ser partícipe de esta magnífica obra de amor y así sumar todos los corazones que se puedan en busca de hacer grandes cambios positivos para toda nuestra bendita y amada patria, Guatemala. Y me vine a este bello municipio a buscar a la persona que me había prestado este dinerito pero no la encontraba, acompáñenme usted a buscar a esa persona que me prestó este dinero porque no lo encuentro, ¿quién será el que me prestó este dinero? Yo no mal que lo vea, yo una vez le voy a pagar los 100 que me prestó, si no después me lo va a gastar, o eran 150. ¿De cuál? En la tienda que me prestó la semana pasada, que estaba yo engomado y usted me prestó 100. Se lo voy a pagar yo una vez porque después me lo va a gastar y ya. ¿Y dónde va a hacer? Ahorita para la casa, entonces se lo pago yo una vez y estamos a mano. ¿Y qué vas a hacer, qué vas a hacer? Ah, ya no quiero tomar usted, o eran 150 usted, ¿cuánto le presté? No, pero ahí está. ¿Seguro? Ajá. ¿100 le debía va? Váyame. ¿O 150? No, pero ahí está. Ahí está, solo eso me prestó. Bueno. Sí, pero solo 100 me prestó, ¿verdad? Sí. Porque si no después ya no le voy a... No, seguro. ¿Cuánto me prestó? 100. ¿100? 100 más, ¿no? ¿Por qué tengo mis hijos? ¿No me prestó más? No, no, no. ¿Todo bien? Sí usted, porque si no después me voy a gastar dinero y me voy a caer sin nada. Cada vez es solo eso, ¿no? ¿Solo eso? Sí. Es que esa vez tenía una gran cruda usted, que Dios me guarde. La goma, joder, ¿verdad? Sí. ¿No hay cara? Estaba engomado. Bueno, pero gracias a usted, usted me hizo el gran paro, ¿verdad? 100. ¿Cuánto le debo? 10. ¿10 más? Ajá. ¿Y ahí quedamos? Ahí estamos. No hay problema. ¿No hay problema? No hay problema, pero qué cosa, porque después me van a andar cobrando. No, no creo que me cobre. 10 quetzales le voy a deber nada más. Puntémosla ahí, mire. Ahí estamos. Ya no le debo mucho. No. 10 quetzales nada más. ¿Seguro va usted? Seguro. ¿No va un billete de más por ahí? Ah, no, ahí estamos. 10 quetzales le debo. Los que me prestó, si no después me lo voy a gastar. ¿O eran 150? Yo me acuerdo que 150 era, ¿verdad? ¿O solo 100? Ay, dejémoslo ahí. ¿Ah? Dejémoslo ahí. Pero seguro que si no hay para nada. No, pero ya no hay nada. Ahí estamos a mano. Sí, pues. Pero mejor le voy a dar otros 10 de propina, porque usted sí me hizo el gran paro. Esa vez está una goma. Bueno, está bueno. Si no me presta ese dinero, usted me muero la goma, fíjese. No, pero vaya, en otra vez será. ¿Ah? Ya sabe que en otra vez. ¿Me los presta? Ah, seguro. Quiero ver si es de verdad. Ahí está. No, préstenme 10 otra vez y le debo los 100. Ah, pero no. Ah, ¿te va a cambiar? Va. Venga, regale un saludito para la cámara y la mira con cariño. Esa es una broma, yo no leo. Muchísimas gracias, queridos amigos televidentes, por habernos acompañado en una nueva edición de En la Mira con cariño. Hoy presentado, grabado, hecho y derecho desde nada más y nada menos que desde las benditas y paradisíacas tierras de Jocotán en Chiquimula. Y hasta allá, hasta esa bendita tierra chiquimulteca, queremos enviarle un fuerte abrazo a toda la linda gente que nos atendió como en nuestra casa, especialmente a su señor alcalde, don Fernando Carrera, que es un gran amigo y también nos abrió las puertas de su corazón y de su hermoso municipio para que las cámaras de En la Mira con cariño transmitieran lo más hermoso que tiene ese lindo pueblo. Y extendemos también el saludo para don Memo, quien en su turicentro nos recibió para celebrar en grande nuestros 19 añotes de vida. Ahí estuvimos disfrutando de sus aguas termales y de muchísimas cosas más, entre ellos también su servicio excelente. Así que muchísimas gracias don Memo, esperamos regresar muy, pero muy pronto. Javier, ya nos vamos. Ya nos vamos Diego, pero muy contentos, por supuesto, agradeciendo la preferencia a todos nuestros hermanos televidentes porque semana a semana, domingo a domingo, nos sintonizan a través de Televisite, el canal de Guatemala. Recuerden que ahora estamos a las 6 de la tarde, nuevo horario, así que dispónganse a disfrutar con toda su familia el meritito sabor del buen humor chapín. Recuerde, Guatemala es muy linda, conozcámosla, cuidémosla porque es nuestro país y recuerde que ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana para recorrer este país tan lindo que se llama Guatemala. Sonría que nada le cuesta, apoyemos lo nacional y que el Señor me los bendiga. ¡Hasta luego! Arriba Esto se puso caliente para todo televidente, que ríe, salta y aplaude con nuestro buen programa. Aquí seguimos cantando, corazones abrigando y a toda guate llegando con nuestra televisión. Porque seguimos de fiesta juntos hasta que amanezca, todos gritando, en la mira con cariño como hermanos celebrando, uniendo todos las manos como buenos paisanos, poniendo el corazón, construyendo juntos con amor nuestra nación. En la mira con cariño, 19 años grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente.